Hoy tenemos el siguiente ejercicio matemático, donde nos dicen que la suma de tres números consecutivos, resaltamos esta palabra, números consecutivos, es 33, ¿cuál es el número mayor? Si son tres números, cada número lo vamos a representar con un rectángulo. Primer número, segundo número y tercer número. Estos tres números se van a sumar y la suma tiene que ser 33. Dice 33, me aclaran que son números consecutivos, consecutivos significa que tienen que ser seguidos, es decir, si el primero es 9, el segundo tendría que ser 10 y el que sigue sería 11. ¿Cuál es el número mayor? Es la pregunta. Si sabes cuál es la respuesta, sé el primero en dejarlo en los comentarios. ¿Cómo buscamos los números? Podemos usar el álgebra donde ponemos X, acá tendríamos que colocar el que le sigue, por lo tanto sería más 1 y aquí sería X más 2. Esa es una forma de hacerlo por medio de álgebra. La otra es tanteando valores. Puedo colocar 12, 13 y 14. Y cuando yo sume estos tres números tendría que darme 33. Por ejemplo, 10 más 10, 20, 30, 32, 35, 39. Veo que me salió muy grande, significa que tendría que ser un número más pequeño. Voy a usar el tanteo. Como es 30, tienen que estar cercanos al 10. Ahí va 30, faltan cuánto? 3, eso que sí que va 0, 1 y 2. Pero aquí llega 3, entonces él sería 10, él sería el que sigue 11 y él sería 12. Y ahí tengo los tres números, 10, 11 y 12. Y me preguntan cuál es el número mayor. El número mayor sería el 12. Tú marcarías la letra C. En otra ocasión, usaremos las ecuaciones para resolver este ejercicio. No te olvides seguirnos y continuar aprendiendo. Por eso te dejo por aquí otros vídeos para que sigas reforzando lo que vas aprendiendo. Nos vemos, cuídense mucho, hasta pronto.